Hola niñas, la saluda Fernando Rodríguez de Arte en tus uñas Hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo personalizar nuestros punzones Voy a trabajar sobre dos punzones, uno de madera y uno de acrílico Le voy a dar porosidad, luego de la porosidad voy a retirar el polvito con el bledo o un cepillo Posterior voy a aplicar el Protein Bond y la base de semipermanente Esto lo hago con semipermanente para poder que seque pronto y poderles enseñar más fácil Las niñas que deseen hacerlo con esmalte tradicional lo pueden hacer Solo que deben de esperar a que seque más el esmalte, entonces van a tardar un poco más Luego de salir de la lámpara voy a aplicar esmalte blanco de semipermanente Para poder trabajar con mis pinturas acrílicas de arte en tus uñas Secado el punzón voy a dar una capa de brillo, de coat Para poder darle porosidad y decorar Luego de secado entonces doy porosidad, retiro con mi bledo el polvito Y voy a trabajar con las pinturas amarillo neón, fucsia y verde menta Con una espumita voy a dar unos golpecitos sobre uno de los laterales del punzón Y luego en el otro lateral voy a trabajar con verde menta Dejando un espacio blanco en la mitad para difuminar con amarillo neón y dar dos tonos más Luego de estar seco nuestro difuminado vamos a trabajar los decorados que deseemos Yo voy a decorar un beso y un postre los cuales van a ver los tutoriales más adelante Así que las invito a que hagan los diseños que ustedes deseen En este caso voy a hacer el nombre de arte en tus uñas Lo voy a trabajar con el punzón y el acrílico negro Para que estén muy pendientes Ustedes pueden hacer los diseños que deseen Si desean hacer el nombre de su negocio Una frase que de pronto ustedes deseen O el nombre propio de ustedes Bueno, luego de escribir arte en tus uñas con el punzón y el acrílico negro Voy a realizar el gatito El cual es nuestra mascota oficial Y nuestra muñequita es la representante de arte en tus uñas Entonces para hacer el gatito voy a hacer un punto grande Con el punzón y el acrílico negro Y en la parte superior voy a trabajar con dos triángulos para sus orejas Luego voy a hacer sus bigotes con el pincel Y la cola con nuestro pincel triple 0 Listo, niñas Recuerden que van a poder observar el tutorial del beso Y del postrecito más adelante en un nuevo video Luego de terminar mi diseño Voy a aplicar el brillo, el coat de semi permanente Y lo llevo a la lámpara Esto ha sido todo por hoy, niñas Espero que les haya gustado Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Youtube Como Arte en tus uñas B. Wendy Mosquera Les hablo Fernando Rodríguez Recuerden que mi Instagram es Fer-Rodríguez22 Dios las bendiga y hasta la próxima Gracias por ver el video